Mi nombre es Martillo Veras de Industrias Pujané, EDEN. Saludos desde la VIEM. Estamos muy contentos de poder acceder de nuevo a vernos las caras. Hemos venido a presentar nuestras soluciones para laminado de chapa, repulsado, deformación de chapa por rotación y las aplicaciones de Industria 4.0. Hablar de nuestra colaboración con Tecnalia, con la que hemos desarrollado soluciones de forja rotativa y, como hemos dicho, aplicaciones de Industria 4.0 para la maquinaria y herramienta.